aquí estamos cocinando frijolitos mis amigos para aquellos que les gustan los frijoles miren así se cocinan los frijoles muchos no quieren cocinar que mucho tiempo estar allá al pendiente y todo eso pero miren no hay que ser huevón mira nos vamos a comer unos frijoles machos pero sabrosos miren para que no digan que no les cuente esto es bien fácil de hacer los frijoles de ahí depende como los quieras hacer si quieres poner muchos pues puedes poner para cada dos días cada tercer día y si no a diario también pero mira para que vean como están de sabrosos estos frijoles pueden pagar hasta 5 10 15 dólares un plato de frijoles con un pico de gallo pero donde donde a donde habrá alguien que quiera cocinar a diario y que te venga un plato de frijoles así ahora si te vas acá donde está la salsita mira esta salsa está con el odio hormiga y acá lo está esperando el pollo restrizado un pollo restrizado para el ratito miren chulada de salsa estos frijoles la verdad que todo el mundo los puede poner todo el mundo se los puede comer es bien facilito de hacerlos bien fácil hacerlos frijoles miren con frijoles todo puedes comer con carne asada pollo asado un huevo estrellado un huevo en salsa verde un pollo rastrizado un pollo de de pollo loco de todo puedes comer con estos frijoles miren chulada de frijoles miren Los frijoles más sabrosos que puede haber Son los frijoles de la olla O los machos que se le dicen Súper sabrosos Con esta salsita Miren nomás Que chulada Que chulada de más prieto Acá está el pollito Miren Miren Aquí estamos Mis amigos Con nuestros frijoles Súper ricos que están Ahora sí que Hay que aprender a cocinar Los frijoles son muy buenos para la salud Comida recién hecha Te ayudan Para tu cuerpo Más que la carne Y dicen Entonces Es bien fácil de hacer Vamos a tener una mujer Que lo quiera hacer Si no Pues tú Pongos al último Que el cabello Quieres tener mujer Tienes que ser mandelón Si no Pues vas a estar solo Yo te recomiendo más Que Te pongas a cocinar También Porque Si no vas a quedar solo Y después va a estar más difícil La situación Miren Bueno Pues un saludo Y los pido un favor Que me recomienden En YouTube Y por ahí Y que vean mis videos Y se escriban En YouTube Comida mexicana Hay muchos videos Diferentes Para hacer el bien A lo mejor Les ayuda Ahí los espero En YouTube Pongan sus comentarios Y echenle ganas